¡Cuánta bosta! ¿Perdón? ¿Me está hablando a mí? Sí, y no. Digo que su caballo soltó tanta bosta que cuando llegué se enterró mi carruaje. Ese es su excremento de compropiedad. Y discúlpeme, ¿su caballo suelta flores? Porque no me lo puedo imaginar. No, lo que quiero decir es que podría haber aparcado un poquito más alejado del camino de entrada. Bajé de mi pescante. Se me enterró el zapato en heces. Me tuve que limpiar en un charquito. Ahora, ¿usted vio la inmensidad de este campo? ¿Tenía necesidad de aparcarse tan cerca de mi caballo? Mucho campo y poco árbol. Y le refuerzo a la tristeza. Se acaparó el único frondoso que había en los alrededores. Sí, yo no voy a dejar a mí conocer bajo las inclemencias de este sol. Hubiera llegado antes. ¿Se quedó dormido? No. ¿Remoloneando? ¿En la camita? No. ¿Terminó tarde el baile de la corte? No. Y por cierto, bastante aburrido estuvo. Mucha comida y poca bebida. Típico criticón. Un amigo lo invita a la fiesta y el señor se queja de todo. ¡Opá! No, 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 no. Me llamó criticón. Sí, poco estimado. Me recuerdo que estamos a punto de llevar adelante un duelo. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y también sé el motivo por el cual nos batimos. El exceso amor de Madame Clementine. Por eso estamos aquí, helándonos hasta los testículos en esta campiña abrumada. Discúlpenme, discúlpenme. Me cegué, me cegué y olvidé la ocasión que nos reúne. Lo desacomodé. ¿Acomodé? Permítame. Lindo corte, moderno. Gracias. Una barbería nueva frente a la plaza. Ahora quiero decirle que escucharlo quejarse constantemente del frío que hace. Empaña bastante su valor de hombre. Y me da lástima. ¿Y por qué no? También me da risa. ¡Ay! El señorito tiene frío y se le ponen los cojones como dos cajitas de uva. ¡Basta! Terminemos esto de una hora vez en par de a... ¡Momento! ¿Momento qué? ¡Momento! Aún no son las siete, varón. ¡Ah! No me importa la hora. Terminemos esto cuanto antes. ¡Qué falta de ética y de coro! Pero si tan apurada está por verse cara a cara con su propia muerte, que así sea. ¡Cara a cara con mi propia! ¡No me hagas reír! ¡Ja, ja, ja! No, no, no. No me dé órdenes, ¿eh? ¿Qué órdenes? La de no hacerlo reír. Yo hago lo que quiero. Mira. Una limonita, por favor. Una limonita, por favor. Ya, sabía. Una limonita, por favor. Una limonita, una limonita. ¡Pare, por Dios! Me está incomodando. ¡Una limonita, por favor! A todos. Nos está incomodando a todos, ¿no se da cuenta? ¿A todos? A todos, sí. Habla de los caballos. Hablo de la nobleza reunida aquí presente. Solo este tipo no los ve. Sin ellos el rey no autoriza este duelo. ¿Usted se está burlando de mí? Porque aquí estamos solos, usted y yo. Disculpe, madame. ¿Acaso no ve aquí a la condesa de Avellaneda? ¿Tampoco ve por este sector al duque de Boulogne? ¿Esa roca un duque? ¡Ah, ya sé! Es una artimania. Para distraerme, que no lo haga reír. Lo voy a hacer reír igual. Mire. No, no. No, no. No tengo la risa fácil. No, no. No tengo la risa fácil. Digo que las palabras con C-H por algún extraño motivo me causan gracia. Chancho. Chincho. Chorizo. Chuta, cabra. María Chusena echaba su choza. Y un techador que por allí pasaba le dijo. María Chusena. No techo mi choza, no techo la jela. No techo mi choza, no techo la jela. Techo la choza de María Chusena. Ay, mi amigo. Ay, qué gracioso resultó ser. Usted me inspira. Ahora, usted se dedica a esto. Digo, hace humor de pie. No, no podría. Soy comerciante. Debería animarse. Es más, lo voy a contratar para que haga un show después del plato principal. Cuando me case con Madame Clementine. ¿Qué le parece? Le parece que usted me ofende formidablemente. Ah, bueno, discúlpeme. Puede ser después del postre. Pensaba contratar una banda para bailar. Pero bueno, ¿qué usted quiere? Baile con esto. Otra vez. Lo reto duelo. Le vuelvo a reiterar que estamos a punto de llevar adelante un gordo. Y yo le reitero que ese casamiento jamás va a suceder. Porque yo me encargaré de irte. Y Madame se casará conmigo. Me parece para morir. Pequeño bufón. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Un calorcito que me subió por la espalda. ¿Cómo que? ¿Qué calorcito? ¿Qué tipo de calorcito? Por favor, señor. Estamos todos muy cerca. No sea ordinario. Me molesta el jaquete para pelearme. Lo voy a quitar. Ah, discúlpeme. Lo voy a ayudar. Por aquí, por favor. Bien. Por aquí, por favor. Bien. Por aquí, por aquí. Bueno, caramba. Me va a dejar que lo sube. Por Dios. Ahora veo por qué no se quejaba del frío. Este jaquete es de doble forro. ¿Qué me dijo? Dijo que este jaquete es de doble forro. Ah, sí, sí. Hermosa prenda, señor. Hermosa toque, toque. No, no, no. No la agraste por el suelo. No, 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 señor. No la agraste por el suelo. Dice la nobreza que es un gran jaquete. Muchísimas gracias. Pero, ¿a qué me hace hablar? Si aquí no hay nadie. Cuide ese jaquete. Porque puse mucho empeño en la confección. ¿Puse? Es que, ¿acaso usted? Humildemente, debo compensarle que sí. Sí, sí, soy el realizador de dicha pieza. Tengo una sastrería en el camino que da el río, enfrente de la matrona. Ah, me deja bosque abierto. Cuida la mota. Ah, permítame felicitarlo. No es fácil encontrar prendas de esta calidad. Fuerte, resistente. Pruébeselo. ¿Cómo? Digo que si tanto le gusta, que se lo pruebe. No, 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 por favor, no podría. Esa que es sucio. Tome, señor. Vamos, pruébeselo. A ver cómo le queda. Que la prenda es sucio. Estoy todo transpilado. Tome, por favor. Vamos, no seas ni idiato. Pruébeselo. ¿También es una? Bueno, ayúdenme. A ver, el virgen se está peinando. Entra, perdón, ¿eh? Entra, cortina y cortina. Rosa de Dios un duro. Cuidado. Le queda pintado. ¿Sí? ¿Qué te dice? Pasa arriba, pasa arriba. Vamos, pasa arriba. Tres, cuarto perfil. Eso. Baile de la corte. Eso. Da, la, 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 la. Da, la, la. Da, la, la, la. Da, la, la derecha. Da, la, la, la izquierda. Debo decirle que usted nació para eso. Guau, hombre, usted le exagera, vamos. No, 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 a menudo, en mis astrerías buscamos hombres de su talante para decir nuestra prenda. No me diga, discúlpeme, tiene algo acá metálico que le puede romper el foro. No me diga. Perro traidor. Lleva un retrato de mi amada Clementín tan cerca de su corazón. Nunca voy a poder tenerla porque ahora mismo voy a atravesar ese corazón con el pelo de mi acero. Antes, devuérdame mi jaquete. Acá tiene su trapo. Acá tiene suya. Mi amada, mi amada. Ah, me ofende que hable así de la mujer que se casara conmigo. ¿Ah, sí? Mucho más ofendido estoy yo ahora que sé que mi amada ha puesto los ojos sobre usted. Y a mí ni siquiera me ha dirigido la palabra. Guau, guau, guau. ¿Qué ha dicho? Que ella no me conoce. Pero y todo este amor que usted ha manifestado que fue en balde porque me caigo aquí de bruces. Me enamoré lejos al raro en la feria. Pero ella no me conoce. A mí tampoco. ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Y el retrato? Lo tomé de un saco de mi jaquete que vino a un caballero a tomarse unas medidas a la sastrería. ¿Ah, se lo robó? Me lo presté. El trabajo no está terminado. Cuando vi el retrato me di cuenta que era la misma muchacha de la feria y me enamoré. O sea que... Madame Clementine. Ya tiene que le arrastre el ala. Y no somos ninguno de las otras. No veo en la verdad. Todas las nuestras carreras, nuestras discursiones. Mala comunicación. Los hombres nos comunicamos mal. No tiene baile de la corte. Una muchacha le dijo... Ustedes los hombres son cortos. 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 Ciecos, faltos de comunicación. Las damas pueden ser muy crueles, mi amigo. Deje que lo diga. Ahora que estamos en tren de comunicarnos, ¿no? Quiero saber cuál es su arma de disilusión favorita. La profundidad de mi mirada. ¿Y la suya? Mi porón, claro. Cuénteme, amigo. ¿Usted tuvo muchos amores? No le podría expresar un número, pero sí sí muchos. ¿Y a usted? Pocos, pero de calidad. ¿Qué quiere decir que los míos, porque fueron muchos, no son de calidad? ¿Yo dije eso? ¿Yo dije eso? Bueno, cuénteme. ¿Puede recordar a su amor más fogoso? ¡Pompidou! ¡Pompidou! ¡Agrate, agrate, agrate! ¡Poá, sí! En dos ocasiones me rompió los ejes de la carreta. ¡Pompidou! ¡Pompidou! Mi amigo, usted es un grande. No, grande era Pompidou. ¡Ay, sí! Ahora que somos amigos, vamos a estar chochos de conocernos en profundidad. ¡Chochos! ¡Chochos! ¡ terrifying! ¡Guau! ¡Guau!